... ... Cerramos esta primera noche del certamen Mañana llegaremos desde la hora 19 enseguida viene comienza la peña y estaremos enseguida en el fallo va a cerrar esta primera noche Terra conjunto de Pilar el anagreto del viento del itin ovejero gato de la fiesta de Julio Argentino Jerez pero se puede colapsar y más adelante ¡ay por favor! ¡ay por favor! ¡ay por favor! con el que da malvino pero de sobra rosa con el que da malvino pero de sobra rosa la llave la llave de su cigarro de su cigarro de su cigarro cada pica de su cigarro es un grito que va consumiendo el mar cada pica la llave de su cigarro y la llave la llave regresando el agua de su cigarro ya y de mi una parte pero de sobra la llave de su cigarro Si le canta caballá a ver Pero le salta el marisco Si le canta caballá a ver Si le canta caballá a ver Si le canta caballá a ver Marido de desventura Es otra nadie se muere Marido de desventura Con sus suegros hache Me dejó como su suelo Me ven saliendo a las nublas Como si fuera un sueño Me van saliendo las copas Como si fuera un sueño Si le canta caballá a ver Si le canta caballá a ver Si le canta caballá a ver Pero le salta el marisco Si le canta caballá a ver 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 que me veía y tal que llegó pero ya no lo pasaré cuando bajamos, no se quiere que se quede como no puedo estar sin sangre en mi mano voy a cumplir y me tomé tu mano, me tomé un poco mi corazón cuida de mi son cubierta tu mano me aplico una lluvia se lo mienta me ha regalado ni pago tanto a la ilha me está listo coquillo a morir te canado llegando y me tomé me tomé tu mano por mi corazón nada que me vende ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!